Último game. Ruleta simbólica. ¡Guau! ¡Artio! Vale, a ver, balanque a... Por favor, por favor. Ah, vale. Bien, bien. Balanque a críticos para despedir la serie... Esta serie no ha estado tan sufrida como la serie a críticos, pero casi, ¿eh? En verdad. Casi, casi. Que paz y tranquilidad, tío, cuando empiezas un game. Me siento renovado. Y yo porque hay veces que... ¡Tus muertos pisados! Vale, bien. Vamos a hacer esto. Me meto aquí rápido y me vaqueo. Bueno, creo que me han visto los minios ahí. No estoy seguro. Sí, mira, vale. Que se quede el rey si quieres. Y me hace mi demon tranquilo. Hostia, el dildo de primero. ¿Esto qué es? ¿El curse weaver? ¿O es el... Warlock? Se pueden hacer los dos, creo, desde ahí, ¿no? Estoy seguro. Vamos a hacer el... Vamos a hacer el blue. Los dos, ¿no? Pío, Tortu, una cosa. ¿Cuándo vas a querer reto? ¿Puedes? Si no, déjalo para mañana, ¿eh? No te lo es. Lo digo porque este es el último aim. Como pause un momento ahora, le mando a Miguel un WhatsApp y... Bueno, depende. El reto es... Uf, bien. El reto es para cinco. Ah, para mañana. Vale, vale. A ver si lo puedo matar. ¡Sí, meteorito, sí! Oye, una cosa. Espérate, 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 espérate. ¿El meteorito no le ha hecho daño? ¿O es que no le ha... A ver, no le ha levantado, evidentemente. Pero a mí no me ha parecido ver la pasiva del... Del... Del tío este. ¿No? A lo mejor no le ha dado. No está mal, la verdad. A ver, si no tiene ulti, está muerta aquí. Tío crítico, tío. Dame un crítico, cabrón, ahí de último, ¿no? Se ha hecho el Cushweaver de primero, tú. Eh, chill. Un blink aquí, travieso. Joder. Bueno. Algo es algo. ¿Con qué me ha dado el Cushweaver, tío? Con la mierda del 3, cabrón. Cago en todo lo que se menea, tío. Qué puto sustain, ¿no? De repente... Pensaba que ya no tendría cáliz, la verdad. Lástima. Pues nada. Volvemos al punto cero. Cagada monumental, tío. Pero bueno. No iba a ser de otra forma. Es el último game. Nice. Creo que lo podía defender perfectamente. Oye, una cosa. Estoy jodido, ¿no? Estoy jodido, ¿no? Porque... Tiro el... Uf. Si tiro el... Si tiro el 1... Me... Me activa el Cushweaver. ¿O no? ¿No? Ah, vale, vale. Joder. ¡Dame un crítico! ¡Dame un crítico! ¡Dame un crítico! ¡Dame un crítico! Close. Close. Close, la verdad. Close. Close. Vale, pero... Si tiro el 1, no. ¿Pero y si activo el 1, monchito? Crítico el lava. A ver, necesitaba 2. Necesitaba 2 críticos. 3, perdón. Y he dado 2. Así que... Algo es algo. Al menos esta mierda de MP5, tío. Menos mal. 20, además. Huge. Vale, dame esto. Vaya, por Dios. Ese red, ¿qué? El tato se lo va a hacer, ¿no? Dámelo, 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 dámelo. Vaya, por Dios. ¡Vaya, por Dios! ¡Qué bien he timeado, tío! A la perfección. A la perfección. Vámonos. Suertudo. Suertudo. Eso dirían los malitos, suertudo. No te preocupes. Yo he estado mirando exactamente cuánto me quitaban los básicos, teniendo en cuenta que los básicos me iban a dejar de pegar dentro de poco. Y que no tenía más habilidades. Pues lo he timeado bien. Pero bueno, suertudo. La típica. Eh, yo no tengo esa suerte, ¿eh? Mejora lo que te... Solo te voy a decir eso. Vale, bien. A ver si tú me digas malos o por qué eres tú. Si fuera Monchito, ¿no? Dice que cinco sus por cada vez que lo mate el meteorito. Ficha, pero eso es muy complicado. Tengo que timearlo a la perfección. ¡Hostias! Vale, nice juke. Mira que le he dado a la ulti, tío. Pues ni ha salido, picha. Digo, bueno, voy a blinkear fuera y a chuparla. Los cojones voy a blinkear fuera. Con un puto malito, tío, me pongo ahí a pegarme. Sin comentarios, loquete. Sin comentarios. Ahora voy a ir con blink. La verdad es que sí, ciclou. Pero es que ni blink necesitaba, loquete. Solo tenía que correr y ya. Pero bueno, como soy subnormal, pues... Pasa lo que pasa, ¿no? Pasa lo que pasa a veces. Demasiadas veces pasa. Esto supongo que es un espectral ya. Necesito un dummy for sure, eh. Sin coñas. No sé cómo voy a ganar este game a partir de ahora. Con el espectral. No le voy a quitar nada. Y encima se está haciendo más defensa para quitarle más con el curseweaver. Nada, yo creo que sí lo hundo, ¿no? Yo creo que lo hundo. Estoy vendiendo humo. Estoy vendiendo humo. Perdón, perdón, perdón. Me arrepiento, me arrepiento. Joder. Se ha tirado Shell, ¿no? ¡No! ¿Y ese culo? Joder, qué asco. No te desactives el 1 nunca mientras tengas el blue. Picha, pero si gasto 16 por hostia y gano 30 por cada 5 segundos, ¿cómo no me voy a desactivar el 1? Ah, bueno, claro que ahora no tengo el blue. Bueno, otra cagada más. Añadida al repertorio. Uy, espérate. Espérate. No, no es el main. Me muero solo, tío. Como se me haga un puto nemean, verás. Tú, que sí. Esto es horrible. Si tiro el 1, me activa el cruise weaver. O sea, no tirando el 1, pero sí dándole, ¿sabes? Si no lo tengo activo. O sea, lo tengo que tener activo por cojones. No lo puedo desactivar. Joder, es todo asco, ¿eh? En verdad. Este matchup. Ahora que me estoy dando cuenta. Bueno, el matchup no. El cruise weaver contra el balancre. O sea, lo tengo que tener todo el rato activo. Bueno. Esto solo me da power, ¿verdad? Sí. Bueno, cosas que pasan, ¿no? A ver. Tiene demasiada vida, tío. Tiene demasiada vida, tío. Tiene shell todavía, creo. 30 con 8 tengo de MP5. Alguien se está riendo de mí, ¿no? Ok, tío. O sea, me corta el 3 por la carísima, brother. Sí, estaba ya en pleno vuelo, tío. Qué asco. Cuando tenga el domicilio de momento llorar. Sí, pero con tanta vida que tiene, ¿no es mejor hacerme un show? O sea, una king size. Vida, 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 vida y vida. O sea, tiene todos los ítems con vida. Me pongas que una king size, ¿eh? ¿No lo ves, monchito? Vale, si no lo ves tú, entonces no. Entonces yo tampoco lo veo. Ese rating está a punto de salir, ¿verdad? Correcto. Vale, bien. Deathbringer ahora. Está chungueta eso, ¿eh? Vale, shifter. Y ahora breastplate, supongo. Encima va a ir full cool, ¿no? ¿Cuánta pen me da el dummy? Vale, shell. Quiero blinquearle en la boca, tío. Mejor mañana. Mierda, tío. A ver, eso es torre for sure, ¿no? ¿Qué hace? Se pensaba que ni me iba a chasear, ¿o qué? Me estoy de tonto, ¿o qué? ¿Ese tío está cuajado? Pues Free Phoenix, ¿no? ¿No? Cojo nudo. Tío, qué gracioso es este balanc, ¿eh? Vale, bien. Full dummy ya. Vamos a mejorarnos esto con el tiki este para tener el 100. Y esto que me da 20% de pen con básicos. Power. Ok, 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 ok. Vale, bien, bien, bien. ¡Uh, contagio en vez de breastplate! Cagada, ¿no? Espérate que lo cato aquí. Coño, no he visto que tenía la zona de los puestos. No, 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 no. Vale, menos mal. Me sirve hacerme el fire, la verdad. Muy pronto. Vámonos. Vamos a pillar esto. Vamos a pillar las botas. Yo creo que me lo fundo ya, ¿no? No me jodas. Una cosa, ¿cuánto le puto dura el 3, loquete? Una cosa, ¿qué le ha pasado a su titán? ¿Qué cojones le he hecho al titán? ¿De 5 básicos? Puta. Bueno, bien. ¿Qué coño haces aquí? 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 ¿Me haces aquí? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Vas ag hvad, ¿asha? Buen chasis al fire, tío Increíble final de serie, tío Muchísimas gracias, lo que te Esta es una play típica Que haría Muriana 3, yo creo Pero perfectamente Perfectamente esta play La haría Muriana 3 O Bok Salsa Lager quizás Te lo compro Dongy, no sé Algún travieso Bueno señores, pues hasta aquí la serie La verdad es que me lo he pasado muy bien Sobre todo lo que yo tenía que ir full defensa Y he perdido La siguiente serie será Una duel abecedario No sé exactamente si será inverso Normal Tirando desde el medio hasta arriba Y luego para abajo Ya veremos Pero bueno, espero que os haya gustado señores Un besito Y nos vemos en la siguiente serie Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!